Iniciará el reclutamiento de aspirantes para incorporarse al Centro de Inteligencia Municipal. Eduardo González, decimoprimer regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Torreón, indicó que los aspirantes serán sometidos a exámenes de control y confianza y a capacitación. El objetivo es recabar una flotilla de 90 personas para esta área que atenderá las llamadas de auxilio que se recibirán en esta corporación, además del monitoreo de las 80 cámaras de vigilancia recién adquiridas por la Administración. Hay que resaltar que se buscarán personas con cierta preparación en comunicación, leyes y primeros auxilios. Ya han estado recibiendo ellos muchos currículums de gente, pues ahora sí que tengan ciertos estudios, cierta preparación. Ahora se necesita gente preparada en comunicación, gente abogados, gente que sepa de primeros auxilios. O sea, se está viendo que las llamadas pueden llegar para pedirte una emergencia de distinto tipo. Entonces, precisamente se quiere escoger a la gente adecuada con el perfil adecuado y que pasen los controles para que ya funcione en forma el SIM. En otra información, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón realizó este lunes el panel Indicativo de Control y Secuencia de Seguridad, actividad que se desarrollará cada 15 días. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.